En San Marcos, Atezquilapan, del 24 al 26 de julio, el 6 de abril se festejó a San Marcos Apóstol, patrono de este lugar, con rosarios, un arco floral, música, procesiones y el esperado por todos los visitantes, el ya tradicional jaripeo que se realizó en el centro del pueblo, al lado de la iglesia. ¡Suscríbete al canal! 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 Amar es una cosa social que se viene y va Amar solo te pasa una vez, pero de verdad Amar es cuando se lo deshacen no dejar Amar es como un gran ojo y de chingos de paz Amar es cuando la protege de la lluvia y el viento Amar es cuando la protege de la lluvia y el viento